Los 6 mejores abrigos Columbia que no te puedes perder este invierno. Recientemente he adquirido la chaqueta polar Columbia Fast Tech Light con cremallera para hombre, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Esta chaqueta es perfecta para actividades al aire libre como senderismo o camping, pero también se puede usar en el día a día. La tela es suave y acogedora, y el diseño es muy moderno. Además, la cremallera es de excelente calidad y muy resistente al uso diario. En resumen, recomiendo ampliamente esta chaqueta a cualquier hombre que busque una prenda duradera, funcional y atractiva. Acabo de comprar la chaqueta Columbia Powder Light para hombre y estoy realmente impresionado. Es muy ligera y cómoda, pero también mantiene mi cuerpo caliente y a salvo del frío viento. Me gusta el diseño minimalista y el acabado de alta calidad. Además, tiene bolsillos con cremallera muy prácticos y un capuchón ajustable. Definitivamente recomendaría esta chaqueta a cualquiera que necesite un abrigo ligero pero efectivo para el invierno. Luce fabuloso y es muy funcional al mismo tiempo. Esta chaqueta de Columbia es perfecta para el invierno. La capucha es muy cómoda y mantiene mi cabeza caliente. Me encanta que sea fácil de plegar, y guardar en mi mochila cuando no la necesito. Además, los bolsillos con cremallera son muy prácticos para guardar mis llaves o móvil. Me gusta mucho su diseño y su color. Definitivamente recomendaría esta chaqueta a cualquiera que quiera un abrigo acolchado de calidad para enfrentar el frío invierno. He comprado la chaqueta Columbia Powder Light Hooded Jacket para hombres y estoy muy contento con mi compra. La chaqueta es muy cómoda y ligera, perfecta para los días fríos de invierno. La capucha es muy práctica y ajustable, lo que me permite adaptarla a como necesito. También tiene bolsillos con cremallera, perfectos para guardar cosas como el móvil y la cartera. La calidad del acolchado es notable y la chaqueta es resistente al viento. Sin duda, es una gran elección para cualquier hombre que busque una chaqueta acolchada con capucha de alta calidad. Me encanta la Pike Lake Chaqueta con Capucha de Columbia. Es la opción perfecta para cualquier actividad al aire libre, especialmente para senderismo y actividades de alta intensidad. El aislamiento térmico y la tecnología OmniHit mantienen el calor corporal dentro de la chaqueta, lo que significa que puedo seguir activo incluso cuando las temperaturas bajan. Además, su diseño con capucha y cierre completo me brinda un gran nivel de comodidad y protección. Es una excelente compra para cualquier hombre que desea aumentar su comodidad y protección mientras disfruta del aire libre. Esta chaqueta de pluma de Columbia es impresionante. La calidad del material de la chaqueta es excepcional y se nota que durará años. Es perfecta para senderismo y otras actividades al aire libre debido a su aislamiento de plumón y capacidad de mantener el calor en temperaturas frías. Además, el diseño es elegante y moderno, lo que hace que sea adecuado no solo para actividades al aire libre, sino también para un uso diario casual. En resumen, recomiendo encarecidamente la chaqueta Columbia Marquampi para cualquier hombre que busque una chaqueta duradera, cálida y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.